Hablándolo más bien, aquí estamos todos los trabajadores diciendo la gran persona que usted es y que nos sentimos todos agradables en este recinto cada vez que usted llega, jefe Michael, mírenlo ahí Da la confianza No, no Coño, que no le cae un tubo escape, un carro arriba, ese hombre No, yo te digo seriamente cada vez que viene porque es el jefe y usted tiene que entender que una tiene que tirarse por abajo pero es sofocando a uno a las 24 horas del día yo que ando con dolores en los ovarios que vine hoy ¿Cómo es, niña? ¿Cómo se llama la prueba esa que me hicieron hoy en el Jackson? Papá Nicolau ¿Papá Nicolau? ¿Y eso qué cosa es? ¿Quién es el pervertido ese? No, 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 tú me dijiste otro nombre Eso que introducen ahí, ¿cómo se llama eso? Un espéculo Un espéculo, fue lo que me hicieron hoy ando, un dolor en los ovarios Ay, terrible Las mujeres saben de lo que estamos hablando pero bueno, como estos likes casi siempre es hombres porque los hombres son los que les gustan los carros y todo Ay, un saludo, un saludo Hola, buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Hola, ¿qué tal?